Hola, te habla Gloria Royave, te invito a vivir desde el corazón para que cada vez tengas una vida más llena de amor. Todo en nuestra vida hace parte de un constante desapego, lo que pasa es que no lo percibimos, hasta levantarnos en la mañana, desapegarnos de la cobija y más cuando está haciendo frío para salir a cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestros compromisos. Siempre sucede, hay que soltar algo para poder tomar lo que llega y el desapego justo es lo que más nos cuesta, el eterno desapego del día a día. Cada desapego es un pequeño duelo, unos más, otros menos. El duelo es un proceso normal. El duelo es la manera en que nosotros reaccionamos frente a una pérdida, a lo que llamamos pérdida, porque realmente nosotros nunca perdemos nada, porque nada nos pertenece. Cada uno de nosotros tiene derecho a continuar su proceso evolutivo y además en la condición normal, abandonar este cuerpo material, porque abandonar este cuerpo material es tan maravilloso, nacer al espíritu es tan maravilloso como nacer a la vida. Todos los días nacemos y soltamos un poco. Es normal las expresiones que tenemos frente al apego. Es normal, por preparado que creas que estés, porque pienses que ya estás listo, por toda la información que tengamos, es normal que tengamos miedo a perder. Un trabajo, una relación, una mascota, un ser querido. El próximo sábado 23 de octubre estaremos en la ciudad de Medellín con Gonzalo Gacho, hablando del duelo, tema que ambos hemos investigado, estudiado, verificado. Siempre necesitamos herramientas para poder superar las cosas y ayuda. A veces uno dice, no, 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 yo lo hago solo, yo lo hago solo. Necesitamos información y herramientas, porque mientras nos quedemos sumidos en el apego, pensando que es amor, pensando que es castigarnos, lacerarnos, vestidos de negro, andando como fantasmas por la vida, estamos dejando de apreciar y valorar nuestra propia vida, porque no aceptamos algo que sucedió. Quedarnos en un eterno duelo. Hay una frase que se repite mucho. El dolor es inevitable, el sufrimiento opcional, y es verdad. Está bien que duela, sin embargo, todo tiene un tiempo. Hay un tiempo en el que ya deja de ser normal y comienza a ser patológico. Deja de vivir tu vida. Deber a los otros que están aquí. Más hermanos, una pareja, tus hijos, tus amigos, tú mismo, te entierras en el eterno duelo. En una ocasión, una persona en una cita me decía, Gloria, me siento tan mal, es que mi esposo apenas hace un año abandonó este plano material. Y yo acabo de conocer a una persona tan maravillosa. Es que apenas hace un año. Y yo le pregunté, tu esposo va a resucitar. Me miró con una inquietud y me dijo, obviamente, no. Entonces, tú que estás viva, resucita al amor. Tú que estás viva, agradece y valora que en este momento de la vida te llegue ese regalo tan maravilloso y disfrútalo. Seguramente tu esposo que te amaba mucho estará feliz de saber que estás feliz. Cuando entramos al mundo espiritual, se acabaron los celos, se acabaron los egos. Gloria, si me he casado tres o cuatro veces, ¿con quién me voy a encontrar entonces cuando vaya al otro lado? Con nadie. Con nadie, porque es aquí en el mundo material donde nos identificamos desde, eres mi pareja, me perteneces. Allá no, todos somos luz y todos somos amor. Por favor, mientras estés aquí, disfruta, abraza el duelo, libérate, sigue la vida. El duelo de una mascota es impresionante. Un duelo de dejar un trabajo, incluso te jubilas y entras en duelo porque estás soltando algo para recibir algo. En sí lo que tenemos miedo es a cambiar nosotros mismos, a transformarnos a través de las experiencias que la vida nos ofrece de soltar. Nos vemos el próximo sábado, 23 de octubre, en Medellín. Un taller de todo un día. Vamos a estar todo el día con Gonzalo Gallo. Un taller vivencial, donde recibirás herramientas. No tenemos todas las herramientas. Déjeme, yo lo vivo a mi manera. O déjeme, yo me muero a mi manera. ¿Sabes qué? Se crean alianzas inconscientes. Yo lo he visto real. Te sigo a la tumba, te quedas llorando, llorando, llorando. Te olvidas de tu propia vida y el que sigues eres tú. ¡Ay, mejor que me muera! Mejor, sin la vida de esta persona. Sin ti no puedo vivir. Eso no es amor. Eso no es amor. Así que nos damos cuenta que las creencias y la ignorancia son las que nos impiden a veces, la mayoría, poder continuar con nuestras vidas para poder comprender. Que todos los días hacemos pequeños duelos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Cambias de carro. Estás haciendo un desapego. Sueltas el carrito viejito por el que estás comprando nuevo. O decides comprar un carro más económico. Vendes el carro que te está dejando en la ruina por los impuestos, por el seguro, por la gasolina. Y compras uno que se acomode más a tu presupuesto. Soltar para poder liberarnos. Ese es el camino. Puedes inscribirte a Trinidad de mi página web www.gloriaroyade.com Ya hay muy poquitos cupos porque recuerden que como es presencial, el aforo es muy limitado. Y el 21 de noviembre estaremos en la ciudad de Bogotá en Compensar. Domingo 21 de noviembre con Gonzalo Gallo. Compartiendo esta maravillosa información que nos permite darnos cuenta que una cosa es la vida con información y otra cosa es la vida sin información. La información es una riqueza maravillosa. Te hablo Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.